Bueno, tenemos un ascensor de 500 kilogramos y nos piden que calculemos la tensión de la cuerda en tres casos. Cuando sube con una aceleración de 2 metros partido de segundo al cuadrado. Eso es una burrada. Se mete en un ascensor así y vamos. T cuando sube a velocidad constante. Y la tensión cuando baja con una aceleración de 2 metros partido de segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre el ascensor? La tensión que es la que tira para arriba y evita que se caiga y el peso. Entonces, la fórmula de Newton es que el sumatorio de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y aquí vamos a tomar como sentido positivo hacia arriba y sentido negativo hacia abajo. Entonces, en el primer caso, cuando sube la tensión menos el peso, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Si sube con una aceleración de 2, la tensión menos el peso, que ya sabemos que es la masa por la gravedad, es igual a la masa por la aceleración, que es 2. No me gusta. Me gustan las letras. Y eso que somos de ciencia. Le quedaría que la tensión es la masa por la aceleración más la gravedad. Entonces, cuando sube a 2 metros partido segundo al cuadrado, la tensión de la cuerda será 500 por 10, vamos a poner que es 10, 12. Esto es 6.000 newtons. Cuando va a una velocidad constante, ¿qué pasa? Que la aceleración es 0, así que la tensión de la cuerda es la masa por la gravedad, que vamos a poner que es 10, 5.000 newtons. Y cuando la aceleración es menos 2, he puesto aquí 2, mal, menos 2, sería 500 por 8, 4.000 newtons. Entonces, la tensión de la cuerda es más baja, cuanto más rápido va para abajo, obviamente. Hasta que si la tensión es 0, es que se ha roto y te caes aquí dentro con el ascensor contigo dentro, se cae. ¿Qué pasa cuando el acelerador, digo, cuando el ascensor arranca? Tú te metes en el ascensor y arranca, que se le comunica una aceleración hacia arriba. Entonces, al comunicarle una aceleración hacia arriba, tu cuerpo tendría que estar en el mismo sitio. La aceleración te echa, espérate, la aceleración te echa para arriba y entonces tú, cuando el ascensor va hacia arriba, tú pesas más. Cuando aceleras, al principio te echa, pum, ¿vale? Si fuera, si acelerara muy rápido, muy muy rápido, te pegarías al suelo, te quedarías ahí pegado, aplastado. En una nave espacial, ¿qué pasa? Que es un ascensor que va muy rápido, una aceleración muy rápida para arriba. Entonces, los tíos tienen que aguantar 1G, 1G es lo normal, 2G, y los tíos ahí con la cara, 3G, y luego se desmayan. Cuando está velocidad constante, tú no sientes nada. Tú no podrías saber si vas en un ascensor o no, porque no sientes nada. Pero cuando para, frena, y la aceleración es negativa. Entonces, cuando para, ¿qué pasa? Que tú tiendes a ir con la misma velocidad hacia arriba. Entonces, cuando arrancas, luego te pones normal y dices, bueno, y frena hacia arriba. Tú seguirías, tendrías a seguir hacia arriba. Bueno, no sigas hacia arriba si no eres Superman. Bueno, eso es lo que aprovechan en los aviones estos, que van... Lo que hacen en los aviones es, tiran muy para arriba, muy para arriba, y cuando llegan a un punto, lo dejan y paran el motor. ¿Vale? Y entonces el avión cae a la misma, o sea, a la velocidad. O sea, cuando cae el avión contigo dentro, tu aceleración es cero. No sientes la gravedad. Porque vas dentro de un avión que va a menos 9,8. Entonces, como tú vas dentro del avión, tú no sientes la gravedad y por eso la gente flota en los aviones. Si lo dejas mucho tiempo te aplasta, te mata. Pero hay un rato que puedes estar cayendo, una caída libre totalmente, y mientras estés dentro del avión, tú no sientes la aceleración de la gravedad porque estás dentro. Que chulo, ¿eh?